Hace milenios en nuestra cultura, al día después del solsticio invernal, le llamábamos Eguberri, día o luz nueva. El comienzo de los días de luz. Nuevas cosechas, nueva energía, nuevo trabajo, nuevo camino. Mucho tiempo después, Eguberri se empezó a usar para identificar la Navidad y le añadimos Un, que significa buena. Por tanto, cada vez que felicitamos la Navidad, estamos felicitando que la oscuridad empieza a quedar atrás y recordando que en estas fechas, desde hace miles de años, no celebramos lo que termina, celebramos lo que empieza.